Elegir un buen celular para comprar puede ser una decisión bastante difícil y es por eso que en este vídeo te traigo todas las cosas que debes de tener en cuenta antes de comprar un celular y como tal en este vídeo te voy a estar orientando un poquito acerca de en qué cosas debes fijarte a la hora de escoger tu próximo teléfono móvil así que sin más si tú quieres comprar un celular en 2024 y quieres tomar una muy buena decisión te recomiendo que te quedes en este vídeo esto es EGTEC plus y vamos a empezar ya mismo con esto y antes que nada si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas y ahora sí continuemos con el vídeo y bueno vamos a comenzar por el principio y es que la primera cosa que debes de tener en cuenta a la hora de comprar un celular es lógicamente tu presupuesto cuánto estás dispuesto a gastar sin endeudarte y sin necesidad de comer solamente arroz con huevo por todo el año es decir básicamente con cuánto dinero dispones para gastar en un celular para poder comprarlo cómodamente porque créeme que un esfuerzo económico demasiado grande no merece la pena para un simple teléfono pero bueno lo siguiente que debes de tener en cuenta a la hora de comprar un celular es cuál va a ser tu uso principal va a ser la cámara va a ser mensajes va a ser simplemente un uso regular del día a día vas a jugar muchos juegos vas a consumir mucho contenido multimedia debes de saber bien cuál va a ser el uso principal que le vas a dar a tu próximo teléfono móvil y de esa manera escoges una u otra opción que destaque más en la cámara o destaque más en el rendimiento etcétera etcétera porque por ejemplo si para ti el diseño es algo muy importante pues lógicamente vas a estar buscando el teléfono más bonito y más premium que puedas encontrar por ese rango de precio por tu presupuesto o si tú eres una persona que juega mucho en el teléfono móvil o edita muchos vídeos y le da un uso muy pesado en ese caso debes de buscar el celular más potente que puedas encontrar por tu presupuesto si le das mucho uso a las cámaras debes de buscar el celular con mejor cámara que puedas encontrar por tu presupuesto y si tú buscas consumir mucho contenido multimedia en tu teléfono pues debes de buscar un celular con una buena calidad de pantalla y también buenos altavoces a menos que tengas unos buenos audífonos para utilizar o por otro lado si tú eres una persona que se la pasa todo el día en la calle sin acceso a un cargador debes de buscar un celular que tenga una muy buena duración de batería a ver si es cierto que de forma general por ejemplo los teléfonos de gama premium son buenos en prácticamente todos los apartados así que si tu presupuesto es bastante alto pues tampoco es tan necesario que tengas única y exclusivamente solamente una prioridad porque puedes tener todas pero ya si estás buscando un celular más calidad precio más económico en ese caso si debes de tener en cuenta en qué es lo que quieres que el celular destaque pero bueno supongamos que ya encontraste una posible opción de teléfono que se ve bueno y que el siguiente paso sería ver reviews y también opiniones online a ver en cuanto a las reviews si es cierto que no son 100% confiables porque muchas de ellas son publicidad y es por eso que yo te aconsejo que no solamente mires una review sino que mires varias como mínimo te recomendaría que mires unas 5 reviews sobre ese teléfono y ahí te darás cuenta si la opinión general es que es un buen teléfono o si es un mal teléfono y si las opiniones son bastante divididas en ese caso te recomiendo indagar un poco más acerca de él mirando en distintos foros lo que los usuarios dicen acerca de él y en caso de que tú aún no sepas qué teléfono comprar pues te recomiendo mirar distintos tops por ejemplo si tu presupuesto está en teléfonos de gama baja pues buscar mejores teléfonos de gama baja 2024 o si está en la gama media pues mejores gama media mejores gama media alta o si buscas un teléfono barato con buena cámara pues mejores teléfonos baratos con buena cámara y de estas guías de compra hay un montón en internet y es una buena manera de más o menos ver qué es lo que se está recomendando otra cosa muy importante a tener en cuenta es que no te dejes llevar únicamente por las especificaciones sino que como tal déjate llevar por la experiencia de usuario que hayan tenido los usuarios de los teléfonos los que ya hayan tenido el teléfono que te quieres comprar y estás buscando si es bueno o no y también muy importante saber qué software tiene y qué comentarios se hacen acerca de ese software por ejemplo MIUI se conoce que ha tenido varios errores al igual que por ejemplo Realme UI pero por otro lado si por ejemplo el teléfono tiene One UI y Pixel Experience o bueno como tal Android puro pues ahí te puedes esperar una experiencia más estable y con más actualizaciones y ojo porque otra cosa que debes de tener en cuenta a la hora de comprar un celular es básicamente por cuánto tiempo lo piensas tener y es que si tú buscas un celular que te vaya a durar por varios años en ese caso si de pronto te recomiendo hacer un poquito de esfuerzo económico y comprarte como mínimo un GABA media alta que brinde unos dos o tres años de actualizaciones grandes como mínimo o por otro lado si tú eres una persona que usualmente cambia teléfono frecuentemente y usualmente se te dañan y etcétera en ese caso no es tan mala idea comprarte un GABA media barato o por ejemplo si tú eres una persona que le gusta cambiar de teléfono cada año o cada dos o tres años pero le gusta revenderlos y de esa manera no perder tanto dinero en los dispositivos pues en ese caso te recomendaría altamente comprar un iphone bueno la siguiente cosa que debes de tener en cuenta a la hora de comprar un celular y que es extremadamente importante y desafortunadamente no muchos youtubers hablan sobre esto es el tema del almacenamiento interno primero la cantidad de almacenamiento interno que tenga el equipo y es que un error muy común de los usuarios a la hora de comprar un celular es comprar un celular con menos almacenamiento del que necesiten y andar todo el tiempo teniendo que borrar aplicaciones y fotos debido a la falta de almacenamiento o por el contrario comprar un celular con un montón de almacenamiento y darse cuenta de que no necesitaban ni la mitad de eso y si es cierto que es mejor que sobre que que falte pero si por ejemplo tú tienes un celular de 256 gigas y te das cuenta que únicamente has gastado 50 pues en ese caso probablemente te has gastado más de lo que deberías la manera más fácil de saber cuánto almacenamiento interno necesitas es bueno primero que todo tener en cuenta cuántas fotos y sobre todo vídeos piensas tomar con ese equipo cuántas aplicaciones piensas instalar y también muy importante saber por cuánto tiempo necesitas tener el dispositivo y en caso de que sea un android busca a ver si el teléfono tiene micro sd o no y en caso de que sea un iphone piensa en si vas a usar el servicio de icloud porque en esos dos casos a lo mejor no necesitas tanto almacenamiento y si quieres simplemente saber de manera muy sencilla cuánto almacenamiento realmente necesitas simplemente mira cuánto tienes ocupado en tu actual teléfono si por ejemplo tú tienes un teléfono de 64 gigas y constantemente te estás quedando sin almacenamiento pues en ese caso obviamente en tu próximo teléfono vas a necesitar como mínimo 128 gigas y gracias a dios actualmente la mayoría de teléfonos por más gama media que sean tienen 128 de base como mínimo o por otro lado si por ejemplo tú tienes un teléfono de 256 gigas tienes gastado menos de la mitad pues a lo mejor podrías comprar un teléfono de 128 gigas y nada pasaría y el último consejo que te doy a la hora de comprar un celular es que en algunas ocasiones un gama alta antiguo es mejor que un gama media actual así que por favor no te cierres a las posibilidades de comprar un teléfono del año pasado porque en muchas ocasiones van a ser la mejor opción para ti sobre todo si buscas ahorrar dinero y comprar un teléfono muy capaz así que bueno gente esto fue todo por hoy no olviden dejar su like y dar su opinión en los comentarios y ahora sí me despido mi gente nos vemos en el próximo vídeo